¡Hepo aquí! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz inicio de semana para algunos. En la Comunidad de Madrid creo que estáis de fiesta todavía, en menudo puente os habéis marcado. Mis amigos madrileños, no sé si en algún sitio más de España, pero en fin, a todos los que os vais incorporando poquito a poquito y a los que estáis desde el viernes, como yo, que somos un poquito pringados hoy y tenemos que estar aquí todos los días, con mucho gusto. Pero, ante todo, de verdad, muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que me estáis enviando. Siempre lo habéis hecho, pero hablo de los últimos. Ahora estaba chequeando algunos a través de nuestro teléfono móvil. Ya sabéis, aquí lo tenéis, 671-638-978, 671-638-978, hoy lo hacemos al revés. Empezamos con el teléfono móvil para todos aquellos que queráis enviar vuestras opiniones en formato de nota de voz, no llaméis, sobre todo, importante, y si queréis hacer visum y contribuir con el canal, sabéis que este es el número de teléfono. Me he estado leyendo algunas de vuestras opiniones, tanto en los comentarios, en la caja de comentarios de los vídeos, como notas de voz que me habéis enviado. Hay tanta gente bonita, repartida por España y por el mundo, y por el mundo, porque muchos de vosotros y de vosotras estáis en otro país, que no sé cómo voy a hacerlo yo algún día para devolverlos, para devolveros a todos tanto cariño, ¿vale? Pero ese es mi principal objetivo con esto. Poder estar algún día en Badajoz, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Orense, en Acoruña, en Santander, en La Rioja, en Zaragoza, en Valencia, en Albacete, en Las Palmas, en Mallorca, en Valencia, no sé si lo he dicho, Tacañones, ¿no? Donde sea en Murcia, es que de verdad hay tantos sitios, Segovia, Salamanca, Pamplona, Asturias, ¿no? Gijón, Oviedo, me encantaría de verdad porque es que es lo que os merecéis. O sea, voy a luchar para eso. No estoy hablando ya de giras internacionales, a lo Bruce Springsteen ni nada de eso, pero sí que me gustaría de verdad poderos devolver personalmente con un beso, con un abrazo, con un café, con un lo que sea, todo este cariño que me estáis dando. Voy a hablar de Marta, de Marta Riesco. Voy a hablar de varias cosas, pero quiero matizar algo siempre antes de empezar y en estos vídeos que para mí son más sensibles. Este es el alber de los focos. Este es el alber youtuber. Este es el alber que de una forma recurrente tiene que estar aquí, con información, con reflexiones, con opiniones, porque si no, esta plataforma no tiene sentido. Ya sabéis que esta plataforma es como una plantita. YouTube, hablo. Hay que regarla y si no la riegas cada día, con un poquito de agua cada día, cada día, si no la cuidas, si no la mimas, no sirve de nada. Entonces, sí, es cierto. Tengo que estar aquí muchos días del año. Diría que un 80% o más de los días del año estamos aquí con contenido, ya sea con vídeos, ya sea con directos o ambos. Y este que veis es el alber de los focos. Es el alber del youtuber, de la webcam, de los dos focos. Cuando esto se apaga, cuando yo hago detener grabación o detener directo, cuando cierro los focos, cuando apago las luces, está el alber persona. Yo intento, de verdad, por todos los medios, que el alber youtuber y el alber persona sean reconocibles. Es decir, es cierto que aquí hacemos un poquito de espectáculo, ¿no? Es cierto que aquí hacemos un poquito de entretenimiento, porque al fin y al cabo esto es un producto, estamos comunicando y hay que llegar a mucha gente. Pero a mí lo que me gustaría es que cuando conocierais al otro alber, vierais que no es ni mucho menos muy lejano al alber que veis aquí. Pero sí que hay una diferencia y es que aquí muchas veces tengo que hablar de determinadas personas y les tengo que hacer a veces críticas, intento que sean constructivas, pero que cuando esto se cierra, yo solo veo personas, no veo personajes públicos. Entonces quiero que entendáis que yo no quiero dañar a nadie con mis vídeos, ni por lo que respeta a personajes públicos, ni por lo que respeta a otros compañeros de trabajo, ya sea del ámbito periodístico o del ámbito de la plataforma. Albert no quiere dañar a nadie. Albert lo creáis o no lo creáis, hace su vida, quiere respetar a todo el mundo, pero claro, también quiere que le respeten. Yo creo que eso es una regla básica en cualquier relación, ¿no? Respetar y que te respeten. Yo todo lo que intento hacer en esta plataforma, y soy consciente que muchas veces me equivocaré en mis opiniones, porque es que estamos expuestos muchos días y hablamos de muchos temas, pero lo que sí que intento hacer como base es que mis opiniones sean respetuosas. Hay veces que tengo que tomar decisiones más radicales y tengo que silenciar a alguien, tengo que bloquear a alguien, pero es por el bien de todos. Es decir, es por el bien de... ¿Sabéis cuando ves que las conversaciones empiezan a tomar un tono de calentamiento global y vas a explotar y esto va a terminar mal? Pues antes de que eso suceda, yo soy una persona que digo, mira, hasta aquí vamos a dejarlo, y si más adelante retomamos relaciones, ya retomaremos relaciones. Pero de verdad que no estoy aquí para dañar a nadie, ni, como se ha dicho muchas veces, estoy aquí para intentar decirle a la gente que yo por mi profesión o por lo que sea, soy superior a nadie. Entiendo y cada vez lo entiendo más que muchas de las cosas que digo se critiquen, entiendo y cada vez entiendo más que hay gente que piense que soy un lameculos de este, que soy un lameculos de esta, que Marta es mi amiga, que Antonio David es mi... Es que me... O sea, lo entiendo. O sea, llega un punto que a mí que la gente pueda expresar eso, me da igual. Porque como yo sé internamente todo lo que estoy haciendo, por qué lo hago y cómo lo hago, estoy tranquilo. Y tampoco me parece una crítica destructiva. Es decir, al fin y al cabo es tu opinión. ¿Crees que yo le lamo el culo a Antonio David? Pues muy bien, es tu opinión, la respeto. ¿Crees que yo siempre he protegido a Marta? Muy bien, me parece muy bien, es tu opinión. Y la respeto. Y así con todos los personajes. Lo que sí que me molesta muchas veces, y ahí es cuando me defiendo y salto, es cuando se miente. O cuando se miente sobre mí, o cuando se intenta desacreditar algo que yo sé que no es desacreditable, porque como mínimo se han hecho todos los pasos para traer bien esa información. El resto, el resto. Podéis decir de mí lo que queráis. Porque al fin y al cabo es vuestra opinión, y yo tengo que entender que aquí hay muchísimas opiniones. Yo me esforzaré para que la gente entienda que soy lo más objetivo posible, pero si eso no es así, tampoco nos podemos poner aquí de culo todos. Todo esto viene a colación de los temas que vamos a tratar ahora, porque es un vídeo sensible. Es un vídeo sensible porque Marta, en su Twitch, en el directo por la plataforma Twitch que hizo ayer, se refirió a muchos compañeros de plataforma, se refirió a la plataforma, se refirió a muchas cosas. A ver, de entrada, vamos a lo que nos interesa, que es el salseo más íntimo, es decir, el salseo del corazón. El titular es lo que no dijo. El titular del directo de ayer de Twitch, hay dos titulares, uno más interno a nivel de plataforma, y otro externo. El externo es un titular de lo que no dijo, es decir, Marta Riesco no habló de su relación con Antonio David. Pero sí que te voy a decir, Marta, si me lo permites, algo. Ayer mucha gente te preguntaba en el directo, yo estuve, estuve ahí calladito, escuchando, porque a mí me gusta escuchar, me gusta ver si en algunos puntos de vista estoy equivocado al escuchar a la gente, es un ejercicio que suelo hacer, además ayer Marta estaba acompañada, de hecho os lo puedo mostrar, aquí tenéis un frame de ese directo, estaba Marta, con dos amigas, siento porque hay una de ellas que le estoy tapando, pero es que si tiro para, no puedo, porque está ahí mi, está ahí mi ventanilla y te tapa, perdona. No sé los nombres, creo que la chica del medio se llama Raquel, perdona, no me quedé con el nombre de la otra chica, disculpadme mucho, y Marta, vale, bien, y decidieron hacer un Twitch, buenas amigas, entiendo, porque una amiga que, que lo que hace es coger el primer avión para estar con una persona que no está pasando por su mejor momento, buenas, buenas amigas, quiero decir, para mí esto es, esto es la amistad, a partir de ahí ya, cada, cada amistad tiene sus tejemanejes, sus relaciones, y ya sabréis o no, que le tenéis que decir a Marta, cómo, de qué forma, y en fin, vale, esto es lo que ayer sucedió en Twitch, ¿de acuerdo? Directo de Marta, directo de Marta, y iba a referirme a Marta y a ellas, porque sí que es cierto que en algunos momentos parece que les molestaba como que la gente preguntara por su relación con Antonio David Flores, pero tenéis que recordar, chicas, y tú la primera Marta, que los cebos los pusiste tú misma, en tus redes sociales, es decir, mucha gente te preguntaba, porque fuiste tú la que en un momento determinado pusiste aquello de ahora me tocará hablar a mí, ¿no? Has nombrado en alguna ocasión o has puesto algún frame del directo de Antonio David asegurando aquello de que esto es una vergüenza, ¿no? Lo de la alianza, en fin, yo creo que si había una expectativa o una expectación, hay que ser justos y decir que existía, entre otras cosas, porque tú la creaste también, a través de tus redes sociales y a partir de tus redes sociales, es decir, evidentemente, se escuchó y poco a Antonio David, básicamente ese titular en el que decía que la ruptura era una ruptura sin retorno, ¿vale? Que ya era definitiva, y es muy normal que la gente quiera saber o quiera preguntar sobre esa cuestión por dos cosas, una, porque hay una declaración pública de Antonio David, y segunda, porque tú misma dejaste pinceladas de que iba a caer una respuesta en tus redes sociales, entonces, pienso que es normal. Evidentemente, los tiempos los controlas tú, tú y cualquier personaje público, eso siempre lo hemos dicho, los personajes públicos, no por el simple hecho de ser públicos, están obligados a respondernos cuando nosotros queramos, ¿no? O cuando la gente quiera, o cuando, en fin, los seguidores quieran, lo que sea, pero sí que es cierto que a mí no me extraña que hubiera esa expectación y que la gente te preguntara por la relación porque tú misma habías creado, ¿no? Ese hype que se llama ahora. En cuanto al tema Bizarrap, o Bizarrap, el productor argentino, es evidente, Marta, que los medios de comunicación sabemos que fue algo de cachondeo, que fue algo de broma. En un momento determinado, bueno, vamos a tomarnos a broma todo lo que me está pasando y si le digo a Bizarrap lo de la canción. Hasta cierto punto, yo ya te expresé mi opinión en este sentido, pero luego hay como una repetición y una necesidad constante de nombrar al productor argentino. Es decir, es aquello que a mí me parece una broma, pero si suena la flauta, suena la flauta, ¿no? Y entonces, más allá de esto, de que sea una broma, que es así, lo creo, y yo lo entendí así, también debes entender lo que hay detrás de la canción de Bizarrap con Shakira y Piqué. Entonces, es normal que los medios de comunicación se hagan eco, pero no por pensar que tú realmente quieres una colaboración con Bizarrap, con todos los respetos, teniendo en cuenta que él es un productor reputadísimo y que tú en esto de la música, bueno, eres amateur, si me lo permites, ¿no? Quiero decir, que es impensable que los medios de comunicación se hagan eco de la noticia porque creen que va a haber una colaboración con Bizarrap. Los medios de comunicación van más allá y lo que están trasladando es que de alguna forma amenazas, entrecomillado, en marcarte una Shakira y en hablar, ya sea en una canción, en un libro o donde sea, ¿no? y señalan, pues evidentemente todos los movimientos que tú haces en redes sociales porque es un personaje público y yo creo que tú buscas eso también, es decir, yo creo que de alguna manera a ti te favorece seguir siendo personaje público porque por tu trabajo que me parece muy digno y me parece muy bien que lo tengas de influencer, tus colaboraciones con las marcas y demás, cuanta más exposición pública tengas, mejor para las marcas y mejor para ti misma. Entonces, sí que yo te pediría en este sentido que no hagamos ejercicios, ejercicios de hipocresía porque está claro que nos reímos mucho de mira los medios de comunicación cómo están haciendo eco de esto que es una broma pero en el fondo sabes que los medios de comunicación no están informando de una futura colaboración dificilísima entendiendo el caché del personaje sino de las intenciones que hay detrás de nombrar a Bizarrap con todo lo que ha pasado con su canción y los mensajes ocultos que pueden haber en esa intencionalidad. Yo creo que es eso lo que los medios de comunicación estamos destacando que me pareció como un momento de choteo mira, mira, esto es lo que hace en la vanguardia en 10 minutos bueno, todos es que han caído todos pero es que yo creo que al final es un salseo que tú les brindaste en bandeja mira ala he hecho ver que contactaba bueno, es real dijiste el mensaje he enviado un mensaje he contactado con Bizarrap ya tenéis salseíto ¿por qué? porque Bizarrap no es un artista cualquiera es decir si el mensaje hubiera sido para colaborar con Malú probablemente se hubiera descifrado de otra forma esta noticia el hecho de que fuera Bizarrap con todo lo que comporta el productor argentino con el tándem con la colombiana con Shakira y la canción Music Sessions 53 dedicada a Gerard Piqué y la rajada de Shakira a Gerard Piqué después de una ruptura en su caso tras una infidelidad en tu caso hasta donde yo sé simplemente porque la relación no ha llegado a buen puerto bueno yo creo que va va a mucha distancia pero entonces nos tenemos que quedar con esa intencionalidad de como me marque una Shakira vais a ver que yo creo que no somos tontos ya y es lo que entendimos todos ¿vale? lo de señalar a una tercera persona en este caso Rocío Flores yo ya te lo he dicho creo que que aquí te equivocas a pesar de que tú puedas creer que Rocío Flores ha tenido una intervención directa esto si quieres ya lo explicarás algún día para que lo podamos entender pero yo sigo pensando que en cualquier relación la responsabilidad es cosa de es cosa de dos achacarle a Antonio David que a lo mejor no actuara como crees que debería actuar ante terceras personas es un tema ¿no? que eso es pues a lo mejor es un argumento muy para entendernos muy Ana María Aldón ¿no? que es lo que le achacaba a Ortega Cano señalar directamente a las terceras personas ya es distinto ¿no? que en su caso a lo mejor es lo que hizo Ana María Aldón con Gloria Camila yo creo que en una relación de dos la responsabilidad es de dos lo sigo pensando bien déjame que beba un poquito uy miro aquí es que me están mirando las tres es que tengo este plano aquí en grande y tengo la sensación este ejercicio mira lo voy a hacer porque me parece un ejercicio empático ponerme la fotografía de la persona de la que estoy hablando porque cuando la ves ahí piensas estoy viendo las tres ahí que me están mirando del palo Albert a ver que dices que en unas horas vamos a por ti bien la otra gran noticia de Marta que dio ayer es que se aterriza a la plataforma ¿no? en la plataforma Marta en una semana creo que dijeron va a abrirse su propio canal de YouTube que es una noticia que yo celebro de verdad bienvenida Marta a YouTube bienvenida a cualquier persona que quiera hacer y crear contenidos en YouTube es decir de entrada a mí me parece una buena noticia que Marta Arriesco esté en YouTube primero porque a lo mejor nos permite ver otra cara de la periodista veremos y segundo porque yo creo sinceramente que nos va a ayudar a tener más contenidos es que esto es así a todos a todos sí que es cierto que tal como la felicito y me parece bien y creo que Twitch además es una plataforma que no tiene nada que ver con YouTube lo vas a ver Marta YouTube es una plataforma que puede ser muy esclava cuidado es una plataforma que te exige hay una exigencia fuerte detrás lo vas a ver se pueden crear contenidos muy bonitos se pueden crear contenidos muy profesionales se pueden hacer cosas muy chulas así que espero y deseo que te vaya bien como a todos yo lo único que quiero es que todos nos podamos ganar la vida sin necesidad o sea yo tengo un mantra que estos días estoy aplicando mucho en mi trabajo en las plataformas y de ahí que me moleste cuando hay gente que no se lo aplica yo no creo que para que tú brilles sea necesario apagar la luz de los demás yo no creo que para que a ti te vayan las cosas sea necesario pisar a los demás para mí es un mantra importante en la vida primero en la vida y más tarde en una plataforma como YouTube donde tenemos una competencia más o menos sana donde cada vez hay más creadores de contenido que eligen esta plataforma u otras para crear su propio contenido y donde tenemos diría yo tenemos que respetarnos porque es que si no esto se va a convertir en una selva y para mí la regla 1 del respeto es esta es esta brilla pero brilla con lo tuyo no hay necesidad de apagar la luz de los demás y tengo la impresión de que hay una Marta que quiere mostrar una parte de su faceta periodística en YouTube y hay una Marta que viene en modo pinturas de guerra ¿de acuerdo? cuidado con la Marta modo pinturas de guerra en una plataforma como YouTube porque si entras es el único consejo que yo te puedo dar desde fuera y cuidado que no me lo ha pedido y puede decir y con razón no sé por qué este tío me da consejos cuando yo no se los he pedido bueno estamos aquí para generar empatía cuidado porque ahora y creo que lo conoces de cerca porque hay una persona con la que estuviste recientemente que creo que pasó por el mismo dilema que vas a pasar tú y por el que he pasado yo y te lo digo antes de que te hagas tu canal de YouTube antes de que lo abras te lo digo a tu compañera Raquel a a las que están contigo el gran dilema de la plataforma cuando tú cuando tú haces cualquier cosa un proyecto hay dos preguntas básicas que yo creo que te tienes que hacer que debes hacer qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer qué quiero hacer y cómo voy a hacer eso que quiero hacer ¿vale? para mí son las dos preguntas básicas vas a tener que elegir si quieres un canal de YouTube con tu sello propio Marta Riesco para mostrar tu faceta periodística o vas a tener que elegir si quieres un canal de YouTube como Marta Riesco YouTuber que acepta los envites de los demás creadores de contenido y que básicamente sustenta sus vídeos en generar contenido a costa de hablar de los demás y de reaccionar sobre lo que los demás dicen de mí seguro que la gran pregunta que muchos os estáis haciendo que ella me puede trasladar es al ver pero no es posible combinar ambas cosas muy difícil muy difícil si lo consigues me lo explicas es muy difícil Marta Marta y futuros creadores de contenido y esto es algo que voy a hablar extensamente en el libro esta elección te va a marcar todo el canal y más teniendo en cuenta y ya te lo digo de antemano sin hipocresías de por medio que lo que te va a funcionar económicamente es lo segundo si tú me preguntas Albert ¿cómo puedo obtener más beneficios en YouTube? te diré con lo segundo genera polémica genera salseo interno en YouTube reacciona a lo que te dicen y si puede ser sube un poquito los decibelios y el tono cuanto más espectáculo montas y más subes los decibelios no os guste o no lo siento ya sé que muchos ahora os tiraréis encima mío más repercusión tienes repercusión momentánea instantánea hablo 50.000 visitas en un vídeo pan el camino el primero es un camino a muy 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 largo plazo muy largo plazo es un camino de sumar calidad no cantidad es un camino de intentar mostrar otras cosas en la plataforma a mí las dos cosas me parecen bien yo no voy a ser ahora quien diga oye Marta no puede hacer esto Marta no Marta que haga lo que le dé la gana no a ver estamos haciendo todos lo que nos da la gana como para que Marta no haga lo que le dé la gana solo digo cuidado con los efectos secundarios cuidado porque en el segundo caso puedes entrar en el espiral de la muerte que le llamo yo y el espiral de la muerte quizás lo de la muerte es un poquito excesivo el espiral del barro vamos a llamarlo así de acuerdo que sucede con el barro y con las arenas movidizas que a lo mejor tú quieres pasar un momento te quedas clavado y ya no sales de ahí y lo peor es que te van tirando te van tirando te van tirando te van tirando hasta que terminas tan pringado de barro y tan pringada de barro que ya no ya no distingues lo que es el barro y de lo que no lo es entonces nada simplemente que lo tengas en cuenta que esto desde fuera puede parecer fácil pero no lo es que hay mucha gente que te tiene ganas de verdad y que no van a tener piedad acordaros lo que os decía yo en el anterior vídeo de de los partidos de pádel y de y de cuando alguien detecta que uno de los dos de la pareja de pádel es más débil que no tengo ninguna duda de que si te has enfrentado a lo que te has enfrentado puedes hacerlo está clarísimo pero cuidado porque los inicios de proyecto suelen ser bastante definitorios de lo que tú quieres terminar haciendo en esa en esa plataforma solo te digo eso empezar tu andadura rajando de algunos compañeros no sé si la mejor forma pero evidentemente o sea por una parte yo creo que Marta está en su derecho de responder a quien le dé la gana es verdad estoy con ella si se ha hablado de ella si se han dicho cosas de ella si se han hecho vídeos a costa de ella digo yo que ella tendrá toda todo el derecho del mundo de poder hablar aquí el problema es cuando yo creo que se pierde esa barrera del respeto cuando ya no nos respetamos entre nosotros y cuando convertimos esto en aulas de parvulario o en réplicas de modelos televisivos que es lo que no queríamos para YouTube porque al fin y al cabo sálvame estos últimos años era como os he dicho muchas veces un ejercicio de canibalismo donde rajaban entre los propios compañeros entre los propios colaboradores que eran muchos y cada día o cada semana tocaba sacar mierda de uno de ellos dos contra uno tres contra uno luego esto es lo que ahora en cierto modo y con distancia en algunos casos estamos viendo en la plataforma dentro del sector de la prensa del corazón y ahora Marta amenaza con agitar todavía más este este contexto a mí miedo me da yo desde luego no voy a entrar en eso yo voy a seguir hablando de la Marta pública de la Marta personaje público de la Marta ex de Antonio David Flores no voy a meterme a no ser que lo considere necesario por algo con la Marta youtuber igual que no me meto con Antonio David youtuber sino que hablo de Antonio David Flores y lo sigo haciendo como personaje público veremos si hay contraprogramación entre ellos entre Antonio David y Marta veremos como recibe Antonio David el desembarco de Marta en la en la plataforma pero creo que nos espera un mes calentito yo no sé yo no sé de verdad que me lo estoy pensando cuál va a ser mi papel en todo esto porque sinceramente ni ni quiero entrar en Antonio David youtuber ni en Marta youtuber ni quiero entrar en valorar otros compañeros de canal ni quiero entrar en polémicas entre ellos no sé cómo lo voy a hacer no descarto el silencio no descarto el silencio a pesar de que esto va a ir contra mi contra mi propio negocio pero lo que no voy a hacer es cada día estar aquí hablando de lo que ha dicho Marta sobre este el día siguiente lo que ha respondido este sobre Marta el otro día lo que ha dicho Marta sobre el otro al otro día lo que ha respondido el otro sobre Marta yo esto chicos chicas ya os lo digo si queréis lo debatimos esta noche que intentaremos hacer un directo a partir de las 10 si queréis lo debatimos pero yo no me siento cómodo yo no me siento cómodo aquí deja que que te dé las gracias a ti y a tus compañeras porque ayer tuvisteis buenas palabras hacia mí y creo que yo he sido dura contigo duro he sido duro contigo hay vídeos hay vídeos que están ahí en la línea míos contigo de no sé si me he pasado mucho con ella yo lo reconozco siempre desde el cariño y el respeto esto sí que te lo puedo asegurar de corazón y el hecho que a pesar de que existan esos vídeos y ese momento que tuvimos tú y yo que sabes que te pedí disculpas no tengo ningún inconveniente en aceptarlo porque no estuve bien más allá de ese episodio bueno a pesar de que existen esos vídeos que me digas que me respetas y tus compañeras también pues os lo tengo que agradecer las cosas como son es así no sé no sé no sé con qué intenciones vais a desembarcar en la plataforma insisto yo el consejo que os he podido dar ya os lo he dado entiendo parte de vuestro discurso o del discurso de Marta entiendo que ella quiera defenderse también lo entiendo perfectamente desgraciadamente la línea la frontera ¿no? entre entre lo que os he dicho al principio ¿no? entre las dos las dos formas de hacer contenidos es muy fina a veces hay gente que lo sabe hacer bien muy bien diría yo hay gente pues mira yo creo que un Javi Oliveira por ejemplo es una persona con la que a veces no estoy de acuerdo y creo que algunos contenidos pues yo los haría de otra forma pero pienso que es una persona que se sabe manejar bien en esta línea ¿eh? y esto tiene mucho mérito para mí ¿sabe hacerlo? yo no sería capaz ¿eh? yo no sería capaz y os juro que hay veces que los cañaría con mis propias manos de buen rollo quiero decirte Javi ¿pero cómo puedes seguir diciendo algo? pero Javi es una persona que a mí me ha ayudado muchísimo y y eso no se olvida pero además creo bueno pues que en en su línea que no es la mía lo está haciendo lo está haciendo bien y está demostrando pues bueno que hay otro estilo de hacer cosas en YouTube insisto yo no me siento identificado en algunas de ellas igual que él probablemente no se siente identificado en 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 cosas que yo hago y probablemente para él soy soy muy no como me llamaban ahora es que me sale en catalán la palabra bueno que soy tibio que soy tibio que intento no casarme con nadie bueno lo acepto acepto la crítica acepto la crítica para mí es intentar tener un poquito de respeto con las personas pero en fin esto lo digo bueno lo digo porque entre otras cosas Javi la verdad es que muchas veces me nombra para bien y y y dice a la gente de su canal que se suscriba con lo cual yo tengo que ser agradecido lo he sido con Marta lo voy a hacer también con Javi en este caso porque me ha venido ahora la imagen del funambulismo entre el vale y pero bien bien luego ya con el tema de chavalería yo ya me pierdo yo le llamo los pokémons ya sabe ya sabe gente que quiero hacer algo con los pokémons no hacer ahora competencia Javi con el tema de la de la chavalería no os preocupéis pero sí que me gustaría tener una seccioncilla para hablar de los pokémons pero en fin que ostras que es difícil es difícil porque yo creo que hay gente en la plataforma que está intentando hacer las cosas bien pues unas veces les sale mejor otras veces les sale peor a mí me pasa también entonces yo no no voy a no me lo pongáis difícil por favor no me lo pongáis difícil no cuando digo soy periodista no lo digo para lucir título lo digo porque es que yo estoy acostumbrado como sabéis a otras dinámicas entonces solo pido que cuando venga toda esta guerra respetéis todos respetéis mis posturas muchos muchos la mayoría lo estáis haciendo lo estáis haciendo y os tengo que dar las gracias mira con Marta tengo una cosa en común los dos tenemos bloqueada al whatsapp a la misma persona a Joana a Morillas por motivos distintos pero bueno la escuchaba ayer y dije bueno pues mira ya tenemos algo en común con Marta pero por favor cuando esto cuando esto reviente yo os pido a todos sin que esto pretenda quedar de algo prepotente porque no soy nadie para dar lecciones y menos en Youtube pero que no os olvidéis que antes que todos nosotros antes que Albert antes que Marta antes que todos los creadores debería estar nuestra gente debería estar nuestra comunidad tenemos que escuchar más a nuestra gente creo yo como autocrítica tenemos que escuchar más a nuestra gente nuestra gente nos está demandando honestidad nos está demandando compañía nos está demandando muchas cosas sí es cierto hay mucha gente que demandas al SEO también es cierto pero no nos olvidemos que que yo creo que los protagonistas de esta peli no somos nosotros los protagonistas de esta peli es la gente para la que trabajamos entonces bueno los individualismos puedo entenderlos en determinados casos porque una persona tiene que defenderse pero cuidado en convertir youtube en yo tuve no creo que fuera bueno para la plataforma ¿vale? y aquí lo dejo por hoy luego en el directo si queréis lo hablamos lo hablamos más extensamente siempre y cuando seamos respetuosos con todos y todas las compañeras y compañeros del canal de los canales con todos todos por favor es decir no estamos personalizando estamos hablando de la plataforma aquí ¿de acuerdo? 671-63-8978 671-63-8978 como os he dicho al principio para enviar vuestras notas de voz o visums si queréis contribuir con el canal ¿queréis contribuir de una forma con el canal sin que tengáis que necesidad de pagar nada? suscribiros es gratis y a nosotros nos ayudáis le dais like al vídeo si os ha gustado comentad porque todo suma el hecho de que haya muchos comentarios en la caja de comentarios de los vídeos suma y si queréis activar la no esto no la campanilla activar la campanilla y podréis estar al día de todos los contenidos que vayamos subiendo si he intentado ser el máximo respetuoso posible entender que estos vídeos son difíciles para mí porque ya se están empezando a mezclar muchas cosas muchas cosas y vamos a ver cómo capeamos entre todos el temporal va a ver si nos podemos ver esta noche me haría ilusión creo que os lo merecéis ya un directo 2 de mayo buen día y para aquellos que volvéis de superpuente a lo mejor es un bálsamo que os puede ir bien ¿vale? besitos para ellas abrazo para ellos a ver si nos vemos en nada ¿sí? hasta luego chao la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.